hola queridos amigos bienvenidos a la ruta de la navidad de valencia estamos aquí junto al edificio del reloj la autoridad portugués de valencia junto al puerto de valencia y aquí nos han puesto uno de los 19 arbolitos que alumbran este año los 19 distritos de valencia es una novedad porque nunca se había puesto un árbol luminoso en los 19 distritos y en algunos pero no en todos y bueno que os voy a decir viene un vídeo de los más bonitos que he hecho hasta el momento no perdáis detalles no adelantéis el vídeo verlo de principio al final es precioso el vídeo yo lo he visto unas 20 veces y no tiene desperdicio feliz navidad que comáis muchos turrones pero que no engordéis demasiado y deciros también que aunque yo trabajo todas las navidades trabajo nochebuena navidad y fin de año solamente tengo libre el día 1 el día 2 concretamente el día 1 de enero es mi cumpleaños yo nací después de las uvas después de las campanadas de las 12 nací nací hace 25 años y aparte es mi santo es mi santo porque es el día san manuel el día 1 de enero y yo tengo tres nombres josé antonio manuel porque me pusieron tres nombres mis padres porque por parte de mi familia materna éramos una familia de la alta burguesía de valencia y las familias burguesas proponían tres nombres como los reyes pues nada amigos os voy a enseñar la ruta de la navidad toda la decoración y toda la iluminación más o menos casi toda la iluminación de valencia no toda porque es imposible este año se ha aumentado un 45 por ciento el presupuesto hay más de 2 de 2 millones de bombillas led y está mejor que nunca la navidad deciros amigos que si estáis por valencia y me queréis conocer a este chico tan guapo me podéis mandar un mensaje a mi facebook messenger personal y yo os contestaré si puedo escaparme una mañana pues nos veremos estoy recibiendo bueno visitas constantemente no y la verdad que una maravilla una maravilla como me trata la gente como si me conociera de toda la vida yo también súper feliz no de conocer a gente de todas partes del mundo y bueno deciros también que eso sí no os olvidéis de traerme mi regalito de cumpleaños y de santo del día 1 de enero por mi cumpleaños y santo el regalito no puede faltar jajaja y suscribiros al canal darle a me gusta compartir el vídeo y decirles al mundo entero que soy seguidores de jose alcaraz jajaja bienvenidos a la ruta de la navidad jaja jajaja que espectacular poneros cómodos que empezamos no 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 En los primeros seis días de su apertura han pasado 10.000 personas. Eso es, la mitad de personas que pasaron todo el año pasado en todas las navidades. Cuántas personas han venido este año. Récord de turistas amigos, este año. Van a ser las navidades más multitudinarias de la historia. Bueno, aquí tenemos el pesebre a escala natural. Tenemos otro en la Plaza de la Reina y también otro en el Mercado de Color. Muy bonito también. Qué chulo, adornado con la flor de Pascua. Siempre se adornan con un poquito de flores de Pascua. Bueno, aquí tenemos el bonito árbol de Navidad. Por la noche lo veremos encendido. Hola amigos, mirad quién me ha venido a visitar. Olimpia y César de Buenos Aires. Hola. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Quince días. Quince días llevan aquí, amigos. ¿Y qué os parece Valencia? Una noche excepcional. Hermosa, hermosa. Como dice el amigo José, es una pasada. Y háganle caso a José, porque todo lo que dice en los videos es cierto. Lo hemos comprobado. ¿Y la Navidad qué os parece en España? Espectacular también. Espectacular. Una pasada. Es que estamos, amigos, estamos en el país más fascinante del mundo y en la mejor ciudad del mundo, que es Valencia. Es muy amiga. José es muy escogedor, la verdad que es una persona. Es una persona de 10 por 8, nos ha acompañado y estamos muy agradecidos. Es un placer conocerte, José. Muchas gracias. Pues nada, bienvenido. Nos ha acompañado mucho. En estos videos. Pues nada, amigos, os dejamos y aquí nos quedamos, Olimpia y César, a disfrutar de la ciudad. Chao, chao. Chao, chao. Unos reyes magos y algunas ovejitas que el otro no tiene. Lo tomo más chiquito. Todos los años en el Mercado Central ponen un Belén circular. Pero este año es una novedad porque han puesto una maqueta del Mercado Central y un pequeño pesebre. Bueno, amigos, vamos a ver este inmenso mercado, que es el mercado urbano, en una sola superficie más grande de Europa. Tiene unos 8.000 metros cuadrados. Pero hay otro más grande, que es el mayor de Europa, en dos plantas, que es el Mercado de la Ribera, de Bilbao. Porque tiene dos plantas, tiene unos 10.000 metros cuadrados. Este tiene 8.000 en una planta. Mirad qué cúpula más bonita tiene. Decoración parisina Art Deco. Podéis ver un vídeo que hice ya hace tiempo del Mercado. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que hemos venido. Porque el otro vídeo lo podéis ver tranquilamente. Y ahora vamos a ver esta maqueta, que normalmente ponen un Belén monumental. Con estas naranjas se hacen el cóctel más rico del mundo. El agua de Valencia. Mira, que consta de cava o champán, naranja valenciana, aquí de la tierra. Un poquito de ginebra, un poquito de vodka y un poquito de azúcar. Y en la copa en la que se sirve también se sella un poquito con azúcar. Para darle un toque más exclusivo. Mirad, aquí os ponen un vídeo del artista que ha hecho esta gran maqueta. Mirad cómo ha sido el proceso. Joder, qué difícil, eh. Y en el que ha colaborado también la falla Montenegro. Espectacular, eh. Espectacular. Bueno, aquí en la sección de pescados y mariscos tenemos otra cúpula que es más pequeñita, ¿la veis? Porque el mercado tiene dos cúpulas. Una grandota, que es esta de aquí. ¿Eh? Y la del pescados y mariscos más pequeñita. Y cuando termine este vídeo podéis ver el otro, que hice yo para todos ustedes. Y aquí un pequeño pescadete. Bueno, y cuando estéis aquí en el mercado no dejéis de probar el jamón ibérico y los quesos. Son increíbles. ¿Qué está entrando? Es más. Es más. Mira, amigos, vamos a probar un poquito de queso. Es muy rico. Madre mía, madre mía. Mira, me está cortando una lonchita de queso manchego. Curado, curado, riquísimo. Queso manchego, curado, de la marca Campo Russo. Vamos a probar. Riquísimo, riquísimo. Lo voy a comer todo. Espectacular. ¡Gracias! 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 Mirad la flor de Pascua, qué bonita. Y aquí tenemos el antiguo edificio de correos, que hoy en día es el Palacio de Comunicaciones. Lo han decorado en sus ventanas. ¿Veis? Han puesto decoraciones en las ventanas del primero y segundo piso. Vamos a ver la pista de hielo ahora. Que está a tope. Son las cuatro y media de la tarde y ya enseguida, bueno, en unas horitas, anochecerá. ¡Suscríbete! 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 tiendas gourmet, como veis con cafeterías, restaurantes donde tienen muy buenos vinos y es una pasada, yo creo que es uno de los grandes tesoros que tiene Valencia, de los miles de tesoros que tiene Valencia pues este es uno de sus grandes tesoros para venir aquí por las tardes y tomarse un buen vino para comer, para comprar algo en sus tiendas gourmet en la parte de abajo, que ahora iremos a verla y a ver esta preciosa fuente que tenemos aquí mirad, que bonita pero ahora vamos a ver este pesebre que todos los años lo ponen que bonito uno de de varios que tiene como la plaza de ayuntamiento la plaza reina tiene otro así parecido a escala y luego los belendes ya tradicionales completos que están en la casa consistorial y en muchas iglesias también y bueno que vamos a contar porque es muy bonita la navidad aquí siempre ponen tiendas de artesanía aquí alrededor en esta planta vendiendo pues todo tipo de cositas para navidad para los belenes mira que está a tope la cafetería está a tope tengo que ir sorteando aquí a la gente los belenes permite caballero grabar con permiso gracias mira que bonito muy bonito mucho bello mucho bello gracias me permite grabar gracias muchas gracias gracias si en ese momento me dijeran que no automóvicamente este vídeo no se publicaría evidentemente pero aquí en Valencia muchas gracias muchas gracias aquí en Valencia son muy amables muy generosos bueno ahora vamos a bajar a la parte de abajo y aquí tenemos la maqueta del mercado mirad que fuente más bonita que fuente mirad aquí tenemos una de tantas carpas que tiene valencia está lleno de carpas así de artículos de navidad incluso turrones y de todo el chocolate que rico esto se lo compro yo a victoria pero en blanco un perrito en blanco que lleva kinder sorpresa cuatro barritas de chocolate la sobrina de aquel y he hecho un regalo que voy a verla próximamente wow hay unas casetas vamos a ver estas casetas son de algo de alimentación o artesanía también sí sí miran bombones de chocolate bombones aquí vinos y botellas de champán ferreros rocher los italianos y las típicas castañeras que están por toda valencia y hacen castañas y panochas también panojas de maíz la podéis comer cocida pero cocida a mí no me gusta tanto a mí me gusta me gusta la brasa como lo hacen aquí en la calle a la brasa también se comen en albín en almíbar en repostería como crema de castaña y las tenemos a cuánto están las castañas señora es que de 45 de 45 que estoy haciendo un pequeño vídeo para mi canal youtube que lo voy a publicar si me da usted permiso lo publicó esta semana que viene de un reportaje de la navidad en valencia entonces son cuatro euros el cucurucho de castaña no cuatro euros cuatro bueno bueno comido personas porque lleva un montón de propiedades o sea y no engordan y son saciantes verdad como lleva fibra son saciantes pues nada otro día la probaremos muchas gracias por todo ahora le digo mi canal voy a decirle el canal para que se vea acaban de dar las seis de la tarde el inicio de la iluminación aquí en la plaza de la de la ciudad que se vea acaban de dar las seis de la tarde el mago de la comunidad y si alguna cosa le dio a hablar. dígan la minería oh hola ¡ah Amigos, empiezan las luces de la Navidad. ¿De dónde estás? Holanda, sí. ¡Holanda! ¡De Holanda, de Holanda! Está maravillada con Valencia, ¿eh? Muy hermosa, ¿no? Sí, muy hermosa, ¿eh? Y la gente, fantástica, ¿no? Muchas gracias, Ángela. Que pases unas felices fiestas aquí en Valencia. ¡Qué guapa, qué guapa! ¡Una maravilla! Y nada, amigos, ¡el tío vivo! El día 31 de diciembre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, va a haber una fiesta infantil, campanadas infantiles, aquí en la plaza del Ayuntamiento. Por la noche, a partir de las 9 y media de la noche, hasta las campanadas, hasta las 12 de la noche, va a haber una fiesta de varios disyokeis valencianos amenizando la noche aquí en la plaza. Después se disparará cuatro castillos simultáneos en diferentes puntos de Valencia. Uno aquí, aquí, en la terraza de la casa consistorial, uno de los castillos, después de las uvas, después de las campanadas. Otro en las torres de Serrano, otro en los jardines del Zur y a la altura de la estación de autobuses, y otro en la ciudad de las artes y la ciencia. Tenéis que estar aquí el día 31 de diciembre, fin de año. Es lo máximo. Apoteósico. Vais a disfrutar como niño. Ya sabéis, amigos, fin de año en la plaza del Ayuntamiento. ¡Hola, amigos! Mirad con quién estoy, con Verónica, Jenny y Cecilia de Ecuador. ¡Viva! ¿Qué os parece Valencia? ¿Qué os parece Valencia? ¡Maravilloso! ¡Qué bonita, eh! Bonita Valencia. ¡Precioso, la gente hermosa! Yo me puedo decir de Valencia. Bueno, pues yo, mi primera visita acá fue ahí y es muy lindo, muy impresionante. Impresionante, ¿no? Pues nada, amigas, que disfrutéis de Valencia. ¡Gracias! Yo estoy aquí a vuestra disposición. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Queridos amigos, vamos a preguntarle a Babieca. ¡Hola, buenas! ¿Cómo se llama este muñeco? No lo sé. Babieca, ¿te gusta la noche de la Navidad de Valencia? ¡Claro que sí, amigos! ¡Es una pasada! ¡Precioso todo! Bueno, hola. Ahora vamos a la plaza de la Merced. Muy histórica. porque aquí ponen una de las fallas históricas de Valencia, muy antiguas. Mirad qué árbol luminoso. Bueno, vamos a grabar esta belleza del barrio del Mercat. Es uno de los seis barrios que componen el distrito de Ciudad Vieja de Valencia, lo más antiguo de Valencia. Mirad cómo está. Estamos en la Plaza Lope de Vega, junto a la Plaza Redonda, que es esta de aquí. Y aquí han puesto un pequeño arbolito luminoso, junto a la iglesia, una de las iglesias más antiguas de Valencia, Iglesia Santa Catalina, del año 1248, justamente diez años después de la Reconquista Cristiana. Esta iglesia, amigos, era una antigua mezquita musulmana, antes de la Reconquista. Y aquí tenemos una calle preciosa que va a parar a la calle, bueno, a la Plaza de la Reina, con la Torre de Santa Catalina, que es de principios del siglo XVIII. Es una torre barroca, preciosa. La calle San Vicente, una calle muy bonita, y la calle La Paz, que para mí es una de las más bonitas de Valencia. La calle de la Burguesía, donde yo nací. Mirad qué belleza de ciudad, amigos. Estamos hablando de una de las ciudades más bonitas del mundo. ¿Verdad, Babieca? Mira, le he puesto las luces a Babieca. Claro, amigos, estamos en lo máximo de lo máximo. Y junto a José Alcalá, pues, vais a ser felices. Vamos a ver ahora la feria de artesanía de la Navidad. Vamos, Babieca. Sí, amigos, que tengo muchas ganas de verlo. Está precioso todo. Es increíble. Valencia es increíble. Es una pasada Valencia. Mirad. Babieca, ¿te gusta Valencia? ¿Cómo no me gusta Valencia si vivo contigo? ¿Capullo? Oye, no me insultes, ¿eh? Esto está un poco tonto. Increíble. Valencia, lo bonita que es. Súper bonita. Espectacular. ¿Verdad, Babieca? Claro, amigos, esto es una pasada. Hay que venir todos aquí, ¿eh? A conocer a José. Y a mí también. Te paso. Bueno, entramos en la Plaza de la Virgen, la puerta de los apóstoles. Y mirad qué arbolito tenemos aquí, en medio de la Plaza de la Virgen. Una preciosidad de plaza. Y aquí tenemos el Palacio de la Generalitat Valenciana. Generalitat Valenciana, traducido el valenciano. Con un jardín precioso, que vamos a verlo ahora. Muy bien iluminado. Un Nadal mes en Valencia. Meses más en Valencia. Una pasada. Vamos a ver el jardín, ¿eh? Precioso, ¿eh? No me cansaré de decirlo. Estamos en una de las navidades más bonitas del mundo. Digo España, ¿eh? No Valencia, sino toda España. Mirad los cervatillos aquí. ¿Cómo no queréis que yo alargue el vídeo y tengamos mucho más minutos de vídeo? Esto hay que grabarlo. Esto hay que grabarlo. El que quiera lo adelanta y el que no, pues no lo adelanta, lo porta, lo ve el próximo día, el día siguiente. Pero hay que verlo, hay que verlo el vídeo completo, completo. ¡Súper bonito, súper bonito! ¡Súper bonito! Aquí tenemos el Palacio Bayer, cinco estrellas, gran lujo, uno de los más bonitos y lujosos del mundo. Junto al Palacio de la Generalitat Valenciana. Estamos en la Plaza Manises. La preciosa Plaza Manises, enfrente el Palacio de la Diputación Valenciana, todo iluminado. Y al fondo, y en el medio de esta plaza está la escultura de Francisco Pizarro. Y al fondo, el gran hotel, Palacio Bayer, que es un cinco estrellas, gran lujo, que es uno de los más lujosos del mundo. Y aquí el Palacio de la Generalitat Valenciana. Espectacular el entorno. El entorno es, es mágico. Espectacular el entorno. Y aquí tenemos también las famosas torres de Serranos, con su iluminación. Estamos en el puerto de Valencia, divisando el modernista edificio VLSB, que se construyó para la Copa América de Vela de Valencia disputada en el 2007. Y aquí tenemos uno de los cuatro circos que han venido a Valencia, concretamente este es el Ralui Legazi, que aquí donde lo veis, que lo veis así pequeñito, en la carpa del circo, es uno de los mejores del mundo. Concretamente tiene una distinción, que es de las más prestigiosas, concretamente de Europa, es una distinción que se llama Big Top Label, que le otorga como uno de los mejores de Europa. Solo se da esta distinción a los mejores circos. ¿Por qué? Por su gran puesta en escena que dicen que cada escena de sus atracciones es una obra de arte. Luego tenemos el circo instalado en la plaza de Toros, también tenemos el circo Alaska, que está por ahí por la nube de Valencia, y luego el Wonder World, que está por ahí por el bioparque. O sea, que tenéis de todo. Ah, y la feria de atracciones, que la tenéis aquí, nada, a 500 metros de donde estoy ahora mismo, justo junto al puerto, en frente del puerto, en el barrio del Grau, una gran feria de atracciones que este año se supera porque tiene más de 45 atracciones, tres montañas rusas, aparte de los atracciones, bueno, los puestos de alimentación, de tómbola y todo esto. Ahí tenemos a un gran crucero que acaba de venir a visitarnos y que están encantados con Valencia. Como todo el mundo. El Centro Comercial Aqua y el Quinto Porte Inglés de Valencia. Qué maravilla, eh. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Yo creo que ha sido muy bonito. Bueno, me vais a dar la razón, eh. Cortaros bien, eh. Cortaros bien, eh. Cortaros bien, porque yo me lo curro. Jajaja. Jajaja. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Y os espero aquí, en la tierra de las flores, la luz y el amor. Espectacular. Jajaja. Muy bonita Valencia, muy bonita. La verdad que sí. Espectacular. Espectacular. La verdad que sí. Espectacular. El Centro Comercial Aqua y el Quinto Porte Inglés. No, no, no.